La provincia española protagonista hace siglos es hoy una de las grandes olvidadas. Con paisajes de otro mundo, una sierra desconocida para muchos, ciudades, pueblos y aldeas para todos los gustos y kilométricas playas vírgenes, Huelva es una gema por descubrir. Muy buenas desde Andalucía, he vuelto para seguir conociéndola. Esta vez le toca el turno a la provincia de Huelva y empiezo en la ciudad de Aracena, donde está ese castillo y un lugar que dicen que es increíble, que se llama la Gruta de las Maravillas. En plena Sierra de Aracena, la Gruta de las Maravillas fue la primera en España en abrir al público, en 1914. Sus 2.130 metros de largo, de los que 1.400 son visitables, están repletos de estalactitas calcáreas, estalagmitas, columnas y formaciones que atraen a miles de visitantes cada año. Mi primer paso en la visita a Aracena es esta, la increíble Gruta de las Maravillas. Este lugar se encontró porque se estaban buscando minerales, se hizo el túnel por el que hemos accedido hasta que descubrieron la primera de las grutas. Con el tiempo se han ido descubriendo más. Este, por cierto, es un lugar en el que no se pueden hacer ni fotos ni vídeos. A mí me han dado permiso para poder enseñároslo. Y como vais a poder ver, es una cueva viva, se siguen generando formaciones. Todo, todo lo que veis por aquí es carbonato cálceco. Fijaos, uno de los mejores ejemplos de esto que os decía, de que esta es una cueva viva, aquí tenéis una estalactita con estalagmita debajo. A esta le llaman la inconclusa o amor imposible. ¿Sabéis cuánto tiempo van a tardar en unirse este trocito de aquí? Más o menos se calcula que dos mil años va a tardar en ser esto una sola formación. Estaba aquí nuestro guía Manuel contándonos que esto sí tenía que salir en el vídeo. A esta le llaman la sala de los dos nudos y os dejo a vosotros, imaginaos por qué. Poco a poco, contando los años de miles en miles, los minerales del Cerro del Castillo se van filtrando en el interior de la cueva. Dirigidos por el agua caen muy lentamente creando increíbles formaciones que dejan sin palabras incluso a los guías que llevan décadas recorriendo sus galerías. Para terminar la visita a este lugar tan increíble nos han dejado entrar a una zona que normalmente está cerrada, es esta, la sala de los banquetes. Se llama así porque en 1914 y en 1929 trajeron aquí al rey Alfonso XIII y le sirvieron un pedazo de banquete aquí. ¿Qué tiene de diferente este lugar? Si os fijáis, no sé si los podéis ver, hay unas raíces aquí y estas raíces son de las plantas que están arriba porque estamos en el lugar más cercano a la superficie. Nada más de roca tenemos dos metros y ya hay casas. Pues nada, ahora a salir de la cueva y a seguir conociendo Huelva. Aracena da nombre a la sierra en la que se encuentra, declarada Parque Natural, que a su vez es parte de Sierra Morena. En estas montañas escarpadas del norte de Huelva se han encontrado evidencias de vida prehistórica de unos 4.000 años. Este castillo es el lugar más histórico de todo Aracena, aquí se conservan los restos arqueológicos más antiguos de la zona y además hay unas vistas espectaculares a Aracena. Hablemos de la minería. La humanidad necesita metales, pero cualquier extracción es, por desgracia, una actividad muy destructiva para un ecosistema. Y aunque podría parecer que este es un río contaminado por la actividad minera, lo cierto es que casi la totalidad de su composición y su color tan inusual se debe a causas naturales. Ya antes de la extracción de cobre, oro, plata y hierro existían microorganismos a los que llaman comepiedra. Esta oxidación, y de la que se produce por causas naturales en el río, surge el color rojito. Estoy aquí en el cerrocarril del Parque Minero Río Tinto. Esta, como podéis imaginar, es una zona minera con un paisaje modelado por el hombre alucinante. En algunas zonas de este parque que hace 5.000 años que se explotan. En este tren se recorre junto al río Tinto. Vais a ver que el río Tinto se llama así porque realmente parece vino tinto. La mejor y única forma de recorrerlo es subirse a este tren al lado del río y no perder detalle. Toda esta zona está siendo objeto de estudio por la NASA por tener propiedades similares a las que se podrían encontrar en Marte. Aquí, de hecho, se han encontrado grandes concentraciones de minerales localizados también en el planeta rojo. Por cierto, que en el río Tinto la vida no se ve, pero existe. Aunque no lo parezca, este es un ecosistema en equilibrio con microorganismos, hongos, bacterias y algas. Y el día de hoy lo acabo aquí. Esta es la mina Corta Atalaya, una mina a cielo abierto espectacularmente grande. De hecho, desde donde estoy no parece tan grande. Esto de aquí es más de un kilómetro. Como digo, esta es una mina a cielo abierto que ha estado a veces activa, a veces inactiva. Dependía mucho de la demanda internacional, sobre todo de cobre. Aquí lo principal que se extrae es cobre, pero también oro y pirita. La minería tradicionalmente ha sido una industria complicada, sobre todo para quienes trabajan en ella. Pero, por otro lado, también ha sido fuente de riqueza desde hace mucho tiempo aquí en Huelva. Buenos días desde El Rocío. Aquí es donde he pasado la noche. Esto no es un pueblo, es muy chiquitín, es una aldea. Y una de las cosas más características que tiene es que, fijaos, las calles no están asfaltadas, sino que son de arena. Aquí, tradicionalmente, la gente se movía en caballo. Y, de hecho, en todo el pueblo, delante de las casas, están estas cosas para amarrar el caballo. A mí esto no es una cosa que me encante, pero bueno, las cosas son así aquí. El motivo por el que se conoce, sobre todo, a esta aldea, es por la romería del Rocío, que acaba en la ermita del Rocío. Es la principal actividad que se desarrolla aquí, en esta aldea. Viene gente de toda Andalucía y de toda España para una cosa muy especial, que es pura tradición andaluza. Además, aquí estamos justo justo frente al Parque Nacional Doñana y el pueblo delimita con una marisma preciosa. Me voy a dar una vuelta por el Rocío y ya después vamos a Doñana. La aldea del Rocío se construyó en una época de menores controles, así que tiene el privilegio de estar frente a las marismas del Parque de Doñana. En este lugar tan particular, que casi casi parece como del oeste, aquí con las cosas para dejar el caballo, hay muchas casas que durante el año, cuando no es la romería del Rocío, están vacías o la gente viene aquí el fin de semana. Así que si os llama la atención, incluso podéis alquilar casas enteras. Aquí el tiempo parece haberse detenido y se pueden ver imágenes bastante chocantes en nombre de la tradición. Desde personas subidas al caballo en un bar mientras beben, hasta los tumultos que se forman en la ermita durante la romería de cada año. Otra particularidad más de esta aldea es que aquí los edificios no son solo casas, son hermandades. Lo cual, por ejemplo, esta es la hermandad de Coria. Todas las personas que viven en Coria y que quieren formar parte de esta hermandad, digamos que hacen colecta y con ese dinero mantienen estos lugares donde vienen cuando es la romería del Rocío. Mi siguiente parada por aquí, por Huelva, es uno de mis lugares favoritos de España. Es el Parque de Doñana, una reserva biológica importantísima. Como habéis visto en el Rocío, la marisma estaba seca porque ahora en verano, todas estas humedales que reciben el agua de lluvia, obviamente cuando no llueve, se secan. Cuando llueven, están llenos de agua y llenos de vida. Una parte del Parque de Doñana se puede visitar solo con guía. Yo la verdad es que como estoy haciendo un viaje express, me he venido por la parte por la que se puede venir libre. Son un montón de recorridos, hay centros de visitantes, centros de información. Como os contaba, el mejor momento para venir aquí es en primavera e incluso invierno. Yo la verdad es que he visto a Doñana de las dos formas y la verdad es que en verano es un paseo muy agradable, pero está todo un poco seco, sobre todo los humedales no tienen agua, entonces no hay muchísima fauna y la mitad del atractivo pues no está. Por cierto, tened cuidado con las zarzas porque me ha arañado aquí toda la cara. Hay un lugar que los que sabíais que venía para Huelva me habéis recomendado mucho y es este Cuesta Manelli. Para llegar hasta aquí, vamos a llegar hasta un acantilado, pero es muy interesante porque pasamos por un lugar de dunas activas que están en constante movimiento y transformación y ahora llegamos al acantilado del Asperillo donde vamos a ver uno de los grandes atractivos de Huelva, la verdad es la espectacular costa que tiene. Vais a ver lo alucinante que es el paisaje. Antes de seguir mi viaje os quiero contar que incluso en ecosistemas tan increíbles como estos, no porque no haya grandes árboles, esto no es un ecosistema importante, son muy sensibles a la acción humana. Y es que por muy protegida que esté, Doñana tampoco se libra de estos devastadores incendios que ya sabéis que en su gran mayoría son provocados por la acción directa del hombre. Por favor, tened muchísimo cuidado cuando vengáis aquí. Todos tenemos que entender que estamos de paso en un lugar que no es nuestro, no nos pertenece, no es nuestro ecosistema y estamos de visita así que lo menos que podemos hacer es respetar. Uno de los lugares más populares de Huelva es la playa de Matalascañas, esta de atrás y con una razón, la verdad es que es preciosa, es una continuación de la playa en la que estábamos antes, pero para mí lo más interesante es este paisaje de dunas. Es bastante largo y de hecho os podéis dar un paseíto por aquí, siempre respetando. Hay basura en todas partes, esto no ocurre en Huelva, ocurre en todas partes del mundo. Buenos días, aquí sigo en Huelva y no todos son playas increíbles y naturaleza espectacular, porque aquí ocurrió un hecho histórico importantísimo para todo el mundo. El 3 de agosto de 1492, la Pinta, la Niña y la Santa María, dos carabelas y un anao partieron en busca de lo que ellos pensaban que serían las Indias que resultó ser el continente americano. A bordo iban los hermanos Pinzón y Cristóbal Colón. Bueno, estas que hay aquí obviamente no son las carabelas y lana originales, sino que son reconstrucciones a tamaño real. Estoy ahora mismo en la Pinta, que es la que fue la más rápida y desde la que se divisó tierra por primera vez. Para poner un poquito en contexto este hecho histórico, tanto la Pinta como la Niña son bastante pequeñitas. La Santa María, que es en la que iba Colón, es un poquito más grande. Imaginad pasar meses en alta mar aquí. Por cierto, eso de ahí arriba, eso de ahí, se llama carajo. De ahí la expresión de vete al carajo porque que te mandasen en el barco a la parte más alta del palo más alto era lo peor que te podía pasar. Me parezco nuevo. Siempre que vengo a grabar Andalucía me pasa lo mismo y es que acabo haciendo lo que no hay que hacer y es a las 2 de la tarde estar aquí debajo del solazo. Bueno, me he venido a conocer Moguer, un pueblecito precioso de casas blancas, calles empedradas y el lugar que vio nacer a este pedazo de autor importantísimo en la historia de la literatura española, Juan Ramón Jiménez, autor de la obra Platero y yo. Para que veáis que no exageraba antes, estamos aquí en la calle mi amigo Alex, yo y nadie más. A estas horas no se sale en Andalucía. Bueno, estoy aquí, parece una fortaleza, pero es el convento de Santa Clara que es el lugar donde Cristóbal Colón hizo el juramento ante los reyes católicos. Como veis, toda esta zona tiene muchísima relevancia en la época de los descubrimientos. En el camino entre un lugar y otro me he pasado por Niebla, que es un pequeño municipio en el que hoy apenas viven 4.000 personas, pero que fue capital de una de las coras del Califato de Córdoba cuando éste era tres cuartas partes de la península ibérica. Su historia se remonta en la Edad de Hierro, pero esto ha sido un punto estratégico para romanos, para carolingios, para visigodos, para musulmanes. Queda hoy en día una muralla, la ciudad está amurallada y un castillo, así que voy a dar una vueltecita rápida antes de seguir. Hay bastante viento aquí, pero voy a intentar que me escuchéis bien. La parte sur de la ciudad de Huelva tiene una forma muy curiosa, y es que el río Odiel desemboca en el mar justo aquí y crea diferentes islas. Esto hace que existan unas marismas aquí, las marismas del Odiel, y a este otro lado hay un montón de lagos de sal. Así que aquí esta combinación entre lagos de sal y marismas hace que suele haber un montón de aves migratorias, incluidos flamencos. Aquí en este lugar espectacular se da una paradoja difícil de explicar. Entre el parque de Doñana, de incalculable valor biológico, y estas marismas del Odiel, también de muchísimo valor, se encuentran algunas de las refinerías de petróleo más grandes de toda España. Ya le he escuchado a varias personas de aquí de Huelva decir que Huelva es la provincia olvidada de Andalucía y una de las provincias olvidadas de España. Y la verdad es que da que pensar. Las imágenes, las estáis viendo, son un poco terribles. Entre dos lugares increíbles y protegidísimos hay una nube de humo y de contaminación enorme. Esto viene desde la época franquista, cuando se construyeron aquí algunas de estas. Pero a día de hoy, con todo lo que sabemos, con los grados de protección que tenemos, la verdad es que es complicado de ver y complicado de entender. Bueno, pues hasta aquí mi viaje por Huelva. La verdad es que me han faltado un montón de cosas porque hay muchísimas cosas por ver en esta a la que llaman la provincia olvidada. Gracias, por cierto, a mi amigo Alex. Como no sé conducir, pues alguien me tiene que llevar. Muchas gracias por llevarme. Es una emoción increíble. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao. Es un lugar muy pequeñito, no llega ni a pueblo, es una aldea. Y habréis, mirad, fijad. Esto es una aldea, no es... Joder. Me he venido por la parte por la que se puede venir libre. Son un montón de recorridos, hay centros de visitantes, centros de información. ¡Sol���iz все! ¡Solver con creación! ¡Solver con creación! ¡Gracias!